En este caso pueden ver que el extracto blando de propóleo que se usó en esta investigación si cumple con las especificaciones de calidad de la norma. En cuanto a la actividad antioxidante nos pide como mínimo 100 y nosotros obtuvimos 32.53 por lo que el propóleo entra dentro de los parámetros que nos pide la norma. Para el proceso de elaboración de nanopartículas se utilizó el método de evaporación de disolvente. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en colocar en dos parrillas de agitación dos vasos de precipitado que van a contener la fase orgánica y la fase acuosa. En la fase orgánica van a estar nuestros polímeros, nuestro extracto blando de propóleo y también nuestro etanol. En la fase del tensoactivo, es decir, la fase acuosa va a estar el PF188 al 4.5%. Una vez que ambos estén completamente disueltos voy a añadir con ayuda de un gotero de plástico la fase orgánica en el tensoactivo. Aquí pueden ver, este paso, en la imagen como pueden ver, este paso es de suma importancia ya que al momento de que yo estoy añadiendo mi fase orgánica, que es donde está mi propóleo, ya estoy formando las nanopartículas. En este momento ya se están formando las nanopartículas. Una vez que ya haya añadido toda mi solución, voy a añadir con rapidez aproximadamente 75 mililitros de agua destilada y lo voy a colocar en mi rota a vapor. Posteriormente vamos a extraer todo el etanol y vamos a guardar las nanopartículas bajo refrigeración. En este estudio también se utilizaron nanopartículas blancos, es decir, nanopartículas sin propóleo para ver un contraste de cómo reaccionan las que tienen únicamente nanopartículas y las que tienen propóleo. De igual manera, como no tienen propóleo, va a adquirir un color transparente a diferencia de las nanopartículas con propóleo y de igual manera se guardan bajo refrigeración. Para el proceso de elaboración de los parches poliméricos, se prepararon mediante la técnica de vaciado en placa o vaciado en molde. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en igualmente colocar en dos parrillas de agitación, dos vasos de precipitado con nuestros correspondientes polímeros. Entonces, la capa superior va a ser la misma para los tres parches que se utilizaron en esta investigación. Lo único que va a cambiar será la capa inferior. En la capa inferior van a estar contenidos de nanopartículas sin propóleo, nanopartículas con propóleo y únicamente propóleo. Posteriormente, una vez que ya estén completamente disueltos, los vamos a vaciar en su molde y lo vamos a dejar secando durante un día. Después, con ayuda de una pequeña espátula, vamos a despegar cuidadosamente cada parche, ya sea con nanopartículas sin propóleo, nanopartículas con propóleo o únicamente propóleo. Entonces, vamos a tener dos capas, la capa superior y la capa inferior. Para poder unirlas, vamos a rociar un poquito de agua, en cualquier capa es indiferente y lo vamos a dejar secando. Aquí es importante que no le añadan mucha agua, ya que como recordemos, este parche es demasiado hidrosolubre, entonces si le añado mucha agua, se va a empezar a deshacer. Para el caso de los animales de experimentación, se dividieron en aproximadamente cinco grupos. El grupo control contenía ratas sanas sin tratamiento. El grupo diabético, placebo, tratamiento y propóleo contenía ratas diabéticas. Se tomó como parámetro ratas diabéticas con niveles de azúcar en sangre de aproximadamente de entre 120 a 475 o más. En este caso, para el grupo diabético, igual no se le aplicó ningún tratamiento y para el grupo placebo, se utilizó parches, pero con nanopartículas sin propóleo. Para el caso del grupo 4 tratamiento, se utilizaron de igual manera parches, sin embargo, estos contenían las nanopartículas con propóleo y el grupo 5 contenía igual parches, pero cargados con únicamente propóleo. En este caso, para el proceso de heridas, como pueden ver en la imagen, se le hicieron tres heridas en el área de la nuca previo a un afeitado. Se utilizó un punzón de biopsia de aproximadamente 4 milímetros de diámetro y para los grupos que tuvieron parches, se les aplicó un collarín de tela adhesiva para que no se retiraran del parche. Después se hizo una evaluación durante aproximadamente tres semanas en 19 días. Para el proceso de medición de heridas, como se ve en la imagen, se utilizó un calibrador digital electrónico Vernier, en el que se le midió el ancho y el diámetro, perdón, el ancho y el largo. Como resultados y discusión de esta investigación, les coloqué en la parte superior los niveles de glucosa que contenía cada grupo. En la parte de abajo pueden ver el día 1, como todas las ratas tenían sus heridas abiertas, y el último grupo, que diga, perdón, y abajo donde dice último día en el que cerraron sus heridas. El primer grupo en cerrar todas sus heridas en un menor tiempo fue el grupo propóleo, cerró aproximadamente en el día 12. El último grupo en cerrar sus heridas fue el grupo tratamiento, el grupo 4, en el día 19. Y los tres grupos que cerraron al mismo tiempo fueron el grupo 1, 2 y 3 en aproximadamente 15 días. Aquí ustedes pueden ver en las imágenes que el grupo 1 control tenía niveles de azúcar en sangre normales y tuvo un proceso de cicatrización normal. Sin embargo, el grupo diabético cerró en el 15, pero pueden ver, no sé si se alcanza a ver en las imágenes, que hay manchas y marcas en la piel. Es decir, sí cicatrizó, pero el tejido no cuesta, es decir, hay un riesgo de que se vuelva a abrir ese tejido. Para el caso de los grupos que tuvieron parches, tuvo mejores resultados en cuanto a aumentación de la piel, elasticidad y también brillo en el pelo. Especialmente los grupos que tuvieron propóleo, que fue el grupo 4 y el grupo 5, tuvo mejores resultados en cuanto a su proceso de cicatrización. Ya que como ustedes saben, estas ratas estaban diabéticas, tenían niveles de 400 hasta 200, niveles demasiado altos. Entonces, a pesar de que estos grupos tuvieron niveles altos de azúcar en sangre, obtuvieron estos resultados gracias a la actividad antioxidante que tiene el propóleo, antiinflamatoria, antibacteriana, que les permitió cicatrizar de una mejor manera. Como conclusión de este estudio, destacamos que el propóleo, ya sea en su estado de extracto blando o en su estado de nanopartícula, tendrá un efecto cicatrizante que ayude a mejorar el proceso de heridas, ulceraciones, llagas en pie diabético. También se destaca que el uso del parche polimérico cargado con las nanopartículas de propóleo puede ser usado como una forma farmacéutica complementaria, novedosa, de fácil acceso para el tratamiento de heridas, ulceraciones y pie diabético. También se destaca la actividad antioxidante, antibacteriana, antifúngica, que tiene el propóleo, ya que a pesar de tener niveles de glucosa en sangre o azúcar en sangre, de 400 hasta 200, miren los efectos que logra obtener, logra cicatrizar sin dejar manchas. Entonces, no se alcanza a percibir, pero bueno, más de cerca sí se ve que está completamente cicatrizado y logra ejercer un buen efecto. Y les coloco mis referencias y gracias, muchas gracias.